El traje de mis amazonas está inspirado en la tierra que es sinónimo de vida. Esta pieza está cargada de detalles éticos. Se confone de un trabajo de recamado humano de semillas de azaí con incrustaciones de más de 4 mil metales preciosos que elevan esta pieza a la fantasía. El diseño de este traje estuvo a cargo de Randy Severiche Bengochea. ¡Felicito a sus diseñadores! Pero voy a escoger tres. La señorita Amazonas es el primer puesto. ¡Aplausos! Amazonas. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!